Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes acá desde Buenos Aires. También ahí Ricardo saluda desde Venezuela. Buenas noches allá para las Europas. Estamos acá en el contexto de fiebre, y también nos invita ArtFoto Barcelona, a quien les agradecemos por el espacio. La idea de hoy es presentar un título que nos convoca. Es un título cuyos tres autores están acá presentes. Un título que se llama Curso Discurso. Un título publicado por dos editoriales. Una desde Argentina, representada por mí, que se llama Sede Editorial. Y desde España, Cabeza de Chorlito. Un poco la idea de hoy es contarles qué significa, o cuáles fueron un poco las gestualidades detrás de este libro, de los diálogos que urdieron este libro, porque son tres autores, tres autores de disciplinas independientemente particulares, que se encuentran un poco en este libro, que no es un ensayo de texto, no es un ensayo visual. Vamos a también tratar de descifrar si lo logramos que es. Ya está publicado el libro y no sabemos todavía qué es, así que hoy continuamos. No lo definimos, mejor. No lo definimos, exactamente. Así que bueno, nada, para comenzar, un poco quería compartirles un texto que escribió Alberto García Álex. Lo voy a leer en representación de Cabeza de Chorlito, que Fred no pudo estar acá. Manda sus saludos, sus cariños. Y arranco leyendo el texto y después seguimos un poquito conversando del libro. Dice así. Esta obra conduce a un fin. Desvelarnos la naturaleza del alma que debe tener un libro y cómo leer el conjunto de propiedades que debe poseer un fotolibro. Es un curso arrebatado de conceptualidad y lucidez. Una clase maestra. Imágenes puesta en escena y narrativa de los tres autores que se funden en un magma pletórico de contenido. Dotan al libro de una unidad pétrea y al mismo tiempo la hacen leve, también rítmica, cadenciosa, musical. Curso y discurso respira desde su primera página y toma un latido expresivo. Su lectura se convierte en una extraordinaria animación visual. Su voz narrativa nos alecciona como si fuera un oráculo. Nos mueve mientras las imágenes se encadenan y se funden a las páginas. Les dan sonido. Hasta algo tan leve como es la foliación, aquí recita y toma entidad visual. Alimenta a la narrativa. La complementa. Curso y discurso es un libro emocional y aleccionador. Y único. Porque además sus autores le han dado la grandeza de tintarlo de poesía. Bueno, palabras de Alberto, ahí en representación de Cabeza de Chorlito, que es uno de los intentos de definir o entender de qué se trata este ensayo. Paso a presentar a los autores. Ricardo Baez, diseñador del libro, ahí desde Caracas con las gafitas, porque hay mucho sol. Gonzalo Golpe, desde Madrid, autor de la parte textual. Y Alejandro Marote, que está aparentemente arriba de un helicóptero, nos saluda desde allá. Vamos a ir directamente a algunas preguntas que me había organizado. Mientras compartimos las preguntas, les iba a compartir la presentación mostrando algunas imágenes del libro. En principio lo que más me interesaba a mí personalmente de conversar con ustedes hoy era esta idea de tratar de descifrar el diálogo que hubo detrás del libro. Como una especie de intentar hacer una anatomía total. De cómo fue el proceso en el cual se encontraron las tres voces, o las tres imágenes, o las gráficas. Cuál fue, si es que hubo un orden de aparición de las ideas, si todo comenzó con un texto, si todo comenzó con una imagen, si las imágenes de Alejandro entraron después para ilustrar, o siempre fueron pensadas como complemento. Algunas, un poco desde esas líneas, me gustaría que toquemos y conversemos entre los cuatro para poner el libro sobre la mesa y hacerle un poquito de disección. Mientras voy a compartir pantalla, me avisan si se ve bien. Ahí está, ¿lo ven al primo de Gonzalo de fondo? Ese chiste lo teníamos preparado. Bueno, dígame si se ve bien. Ahí estamos viendo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, no sé quién quiere tomar la palabra de ustedes, chicos, mientras voy pasando algunas imágenes. Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo. Sí, ya abro. Perdón, ya abro, ya abro. Yo creo que todo viene por un error de... Buscando en el móvil, que debe ser un móvil muy complicado, el de Ricardo. Ricardo y yo nos conocemos en Buenos Aires. Por un error probablemente de organización, se olvidan recogerle en el aeropuerto y me piden a mí que vaya a recogerle y que lo reciba en el hotel. Entonces yo, la verdad, una de las cosas que tenía como objetivo en este festival era conocer a Ricardo. Entonces me lo llevé a desayunar y en 20 minutos, pues, hicimos buenas migas y le reconocí como lo que sospechaba, como un tipo que ve las cosas o que se mueve de forma semejante a mí. Tiempo después, Ricardo me hace una llamada bastante extraña, bastante peculiar, donde me dice que está haciendo un libro maravilloso, que es increíble, absolutamente increíble, que es este, Fotografía impresa en Venezuela. Es alucinante este libro, con Sagrario Berti, pobre Sagrario, ahora hablamos de ella, y me dice que quiere que escriba un libro sobre fotografía impresa en Venezuela. Entonces yo ahí le digo que se ha equivocado en la agenda, que estaba buscando por la H, Horacio Fernández, a mí. No me era equivocado. Y él me dice que no, que no se ha equivocado, que quiere un tipo de texto que hable un poquito más de cómo se hacen los textos. Así que yo me encerré dos semanas a escribir, con bastante presión, porque realmente quería escribir un buen texto para Ricardo, o sea, eso es la verdad. Quería escribir un texto que merecese la pena, un poco la apuesta que había hecho Ricardo y Sagrario. Y bueno, siempre pensaba en Sagrario, ¿no? Porque decía Sagrario Berti, ¿no? Porque decía esta mujer, que no me conoce nada, que lleva haciendo una investigación probablemente por lustros de la historia del fotolibro venezolano, y Ricardo apuesta por mí para escribirle un texto que no tiene nada que ver con los textos que son la aparición de estos libros, ¿no? Y leyendo un poco la investigación de Sagrario, porque Ricardo me mandó todo, leí una cosa que me encantó, que fue un poco, que yo creo que ha sido un poco el, pues probablemente la motivación un poco de Ricardo y mía de luego cómo trabajamos ese texto, ¿no? Yo escribí primero el texto, se lo mandé, le gustó mucho a Ricardo, hice una introducción para Sagrario, creo que le gustó a Sagrario, y luego Ricardo en un momento dado me dijo, Gonzalo, con esto, con tiempo, vamos a hacer un ensayo, tenemos que hacer un ensayo con ello, tenemos que llevarlo a otro plano. Entonces Sagrario, y ya le dejo a Ricardo Sagrario, dijo, o decía en su investigación una cosa, sobre la relación entre palabra y imagen, que la escribía con una pedazo de frase, que decía que en este tipo de libros, libros con fotografías, libros gráficos, fotolibros, con fidebol books, la relación que se establece entre imagen y palabra pueden funcionar como vectores de polinización del sentido. Cuando yo vi esta maravillosa definición vectores de polinización del sentido, yo creo que fue esa frase la que produjo que yo me sentase a escribir, a hacer repaso de estos 10 años de experiencia, 15 años de experiencia, y a acuñar este texto que luego fue la base textual de lo que se dice en su discurso. Gon, perdón, ¿podés mostrar? ¿Pero tenés ahí el libro? ¿Te das mano? ¿Te lo habías mostrado de cámara? Porque justo estaba compartiendo pantalla cuando lo mostraste, así la gente lo ve. Para los que les gusten de este tipo de compendios, perdón Ricardo, este tipo de compendios y Sagrario, este tipo de compendios de libros, de otros libros, yo no he visto ningún libro, ningún compendio así, es una maravilla, es algo alucinante, desde mi punto de vista alucinante y absolutamente honrado de tener un texto en ese libro, porque es increíble. Ricardo. Por alusiones. Por alusiones. Bueno, sí, ese mapa que construyó ahora Gonzalo, sí, fue realmente así. Realmente yo le pedí ese texto a Gonzalo porque sentía que el libro necesitaba que tuviera una introducción que sensibilizara al lector antes de enfrentarse como a esa tonelada de información que iba a tener en el libro. Es un libro de casi 600 páginas y cuenta una historia y cuenta como todo un recorrido hiperrealista en el sentido que todo está muy en el piso, o sea, todo está muy en la tierra. Y yo quería que de algún modo también se hablara, no desde el lado de la investigación, sino desde el lado de un productor como Luis Gonzalo, que ha tenido, o sea, ha tenido experiencia al lado de autores y ha generado libros y que de algún modo dijera qué siente él incluso cuando tiene un libro de estos en la mano. Y yo creo que lo que él escribió tiene que ver mucho con eso, o sea, más allá de que él los produce, también los consume y tiene una sensación cuando tiene en la mano un libro de estos, ¿no? Un tipo de libro de estos. Y para mí fue un resultado tremendo porque me ayudó mucho a entender también cómo pensaba Gonzalo, más allá del trabajo que yo conocía de él y esto ayudó mucho al libro. Luego, obviamente apenas lo leí y pensé en hacer un libro porque me vinieron muchas imágenes a la cabeza, incluso en su propio texto él va como construyendo parte por parte situaciones y eso es lo que me hizo también pensar que el libro debía estar fragmentado, es decir, que yo necesitara tiempo para pensar cada dos líneas que él me va diciendo. Y ahí viene también el fragmentar el texto, o sea, es una decisión que incluso yo le planteé a Gonzalo cuando lo leí porque sentía que si yo leía todo ese texto una vez no lo estaba leyendo. Yo cuando lo leí me quedaba cada dos, tres, cuatro líneas y pensaba y me venían muchísimas imágenes y a partir de eso yo le dije, bueno, vamos a fragmentarlo y incluso no estaba pensado como la idea de que tuviera imágenes específicas. Creo que teníamos como un imaginario entre los dos de cosas que habíamos incluso hecho para una charla que hicimos juntos en Madrid que el tema era ese justamente y teníamos como cosas sueltas y luego Gonzalo sugirió que sumáramos Alejandro en el libro y obviamente tiene mucho sentido porque fotografía y siempre me tenía en la cabeza que por qué un libro que está hablando de eso por qué no representarlo a través de imágenes fotográficas porque sería como un poco contradictorio utilizar ilustraciones o utilizar tan solo el texto. A mí lo que me interesó era sumar todo el texto, el diseño y la fotografía y yo creo que el resultado tiene que ver con eso tiene que ver con que todas esas partes se encadenan ahí. Sí, había como tres derivadas posibles. La una era las imágenes que utilizábamos un poco como detonantes discursivos o cursivos en este caso de lo que era pues esta charla y nuestro pim pam. Luego otra era que se nos pasó por la cabeza era utilizar fragmentos de los libros que habíamos hecho juntos y luego en un momento dado yo me fui al origen un poco de estos 10 años o 12 o 15 años de hacer libros y dije bueno qué hay en la fotografía o fotográficamente hablando en este discurso y me encontré muy claramente con Alejandro. Yo siempre he dicho que yo aprendí fotografía con Alejandro tres años de editar su archivo 120.000 fotografías en negativo durante tres años sesiones de no sé 2.000 3.000 fotografías y todo lo que eran por ejemplo conceptos muy importantes como era por ejemplo cuando una fotografía está agarrada cuando la tensión se sostiene cómo funciona una secuencia cómo funciona un ritmo cómo funciona un mosaico yo eso realmente no lo he aprendido de Alejandro lo he aprendido de estar ahí editando y editando y editando y editando con él por eso la consecuencia lógica de todo lo que se decía en relación con la parte de curso del ensayo tenía sin ojalá dudas que ver con Alejandro La opción B Bueno pues en mi opinión yo salgo a jugar en la segunda parte de este partido que como ellos ya han ido explicando estaba en marcha y a mí me comenta Gonzalo que tenía un proyecto en cabeza que estaba en relaciones con Ricardo me enseña el texto y me parece pues una idea maravillosa lo leo y automáticamente entiendo lo que estaba planteando Gonzalo me dio una serie de conceptos de un tipo de imágenes que querían como una especie de conceptos simbólicos que querían trabajar para generar un contenido de imágenes que fueran esas carpetas para luego poder trabajar con ellas y ahí es cuando me reuní con este equipazo de dos y empecé a andar este proyecto vale y me meto yo ahora como si quieren contar un poquito como es esta esta división de dos cabezas que hace esta división de tres cabezas que se convierten en dos libros distintos que de alguna manera parten del mismo ensayo pero que son dos piezas particulares yo creo que está todo relacionado es decir cuando hablamos un poco de la idea de Sagrario de Vectores Polinización al final aquí nos estamos polinizando todos es decir yo polinizo a Ricardo Ricardo me poliniza a mí a mí me había polinizado durante años Alejandro yo también había jugado un papel en la parte discursiva de Alejandro la relación yo creo que entre Alejandro y yo a nivel de discurso y curso la vivencialidad profesional habla directamente de este libro salvo que la persona que un poco que de alguna forma lo acaba de cerrar y lo acaba de entender y lo acaba de orquestar es Ricardo Ricardo es no solo desde mi punto de vista el diseñador de este libro sino de alguna manera es el que el que puso orden de alguna manera porque el texto tenía un orden prefijado y las fotos podían ser editadas de 20.000 maneras pero de alguna manera el que el que dejó de escuchar el que mete el gol el que mete el gol el que dejó de escuchar un poco a veces esa esa dictadura del texto porque uno dice un ensayo un ensayo se organiza con palabras a través de ese discurso en este caso no es así en este caso yo creo que es el diseño y la puesta en página y la edición y la conceptualización que hicimos juntos pero que principalmente provoca Ricardo el que el que empieza a dar orden a todo desde mi punto de vista vale yo creo que lo que lo que generó también y lo que me parece interesante este libro normalmente no pasa eso bueno a mí no me pasa así con con normalidad que haya esa fluidez entre las partes o sea el que tú tengas relación con Alejandro hace que la fluidez sea mayor o sea no es que estamos llamando a una persona ajena los dos para que de alguna manera intente entrar como en la en la relación que ya entre tú Gonzalo y yo o sea ya ya ha habido entonces yo creo que es como una como una síntesis ahí de 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 sintonización o sea creo que todos estábamos como viviendo en el mismo en la misma sintonía y yo lo que hice de alguna manera fue como ecualizarlo todo o sea de igual manera ahí uno siente que que las imágenes que estaba dando Alejandro ya tenían que ver con el texto o sea él no está dando cualquier imagen él está también respondiendo al texto a pesar de no haber hecho hay una predicción de eso él no me está soltando las las 17 mil imágenes me está soltando un grupo de imágenes que él considera que pudieran servir como lenguaje para representar visualmente al texto y luego ahí yo lo que voy es tratando como de hacer diálogos entre esas partes entre el texto entre la forma del libro y entre la fotografía y el diseño también va hablando como otros pedazos que se van ilustrando a través de la propia forma del libro sin duda a ver hay que entender también que yo cuando aprendí a fotografía lo aprendí a través de Alejandro y el tema por ejemplo de la atención uno no puede ver el trabajo de Alejandro sin entender lo importante que es ese equilibrio de tensiones el equilibrio de tensiones es un concepto que vas a encontrar en todo momento en mis palabras y en el diseño de Ricardo en realidad eso en la base cuando tú lo buscas en el discurso viene a Alejandro viene la composición fotográfica y la forma de hacer fotografía de Alejandro con lo cual todo tenía efectivamente algo orgánico que venía de 10 años de hace 10 años cuando Alejandro y yo nos conocimos en mi opinión este libro si si lo asemejáramos a un a un plato de cocina para mí sería como que Gonzalo ha escrito ha redactado una receta en mi caso aporto unos ingredientes recolectados durante un montón de años y hace bastante tiempo ya y Ricardo sería el chef el que el que utiliza todos los ingredientes con una receta y de alguna manera le da ese empujón final que decía Gonzalo para sacarlo adelante y bueno en este caso los editores serían las comadronas y y nada pues es un es un proyecto que más allá de un libro en el cual tú lees las imágenes o el texto o el diseño para mí hay una fusión entre los tres lenguajes y con lo que me quedo no es con ninguna de las tres partes sino con con la sensación el sabor la emoción no me quedo ni con la imagen de hecho las partes del libro que más me gustan son donde aparece el vacío de imagen y la gestión esa del vacío que que me me sublime ya donde ni siquiera ya desaparece hasta el diseño y desaparece el texto y bueno pues para mí esta triada es esto una relación entre tres entre tres fuerzas que se encuentran y de manera natural pues confluyen en curso discurso perfecto te tomo esto que particularmente decís de las partes vacías del libro las partes blancas y desde ahí pasamos a esta pregunta que en realidad la idea es de comentar el libro comienza citando Ulises Carrión la figura de Ulises Carrión está presente en el libro de hecho está mencionado dos veces específicamente pero digamos que su espíritu gira por ahí hay una parte específica de curso y curso que el texto dice somos lo que leemos pero también lo que otros leyeron como citando esos fantasmas constantes de la lectura o de la cultura que está circulando entonces las preguntas acá puntuales alrededor de esta idea es ¿cuáles son las otras lecturas que componen a curso discurso? por supuesto algunas que podamos enunciar porque a ver sí esto de somos lo que leemos eso tiene que ver con mi madre y con mi padre eso tiene que ver con mi relación íntima y personal con los libros y tiene que ver que yo he mamado desde pequeño dos personas que leían mucho leían muy diferente entonces tenía a mi madre que leía es una lectora culta y es una lectora sutil y es una lectora caprichosa pero también con unos puestos muy definidos y luego a mi padre que era un lector escatista que era un lector un poco que buscaba el ocio de alguna manera porque pues ya había estudiado todo lo que tenía que estudiar había leído mucho mi padre es impresionante o sea tú ves leer a mi padre libros y piensas que te está tomando el pelo que te está jodiendo o sea pasa las páginas en cuestión de segundos o sea tiene una lectura como automática en diagonal que es algo espectacular entonces yo siempre digo que mi educación visual empezó colándome en la habitación de mi padre porque mi padre y mi madre vivían o sea dormían separados porque mi padre es uno de estos leones durmientes que no deja dormir a nadie en la casa y yo me colaba me colaba cuando era pequeño y miraba la biblioteca de mi padre que estaba lleno de libros de aventuras con unas cubiertas increíbles y unas reseñas o sinopsis súper prometedoras y yo no leía no leía ningún libro básicamente le desordenaba la biblioteca veía los diseños de cubiertas veía las reseñas y me imaginaba los libros entonces yo empecé imaginándome libros la primera vez que abrí un libro a mi padre para leerlo pues igual le habían pasado tres o cuatro años desde ese momento eso por un lado ¿cuál es la presencia de Ulises? la presencia de Ulises es una presencia más desde el punto de vista desde mi punto de vista operativa porque por un lado es una figura que nosotros cuando Ricardo y yo empezamos a pensar qué libro queremos hacer hubo como dos referentes a nivel de rara avis de libros extraños de libros un poco de cómo se comportan con el lector y dentro del medio en el que habitan que fue por un lado el nuevo arte de hacer libros de Ulises y luego por el otro lado The Millionist Message de Macruham entonces nosotros en el primer momento siempre dijimos o sea este libro tiene un punto raro desde luego y tiene un punto un poco pedagógico la pedagogía nos interesa mucho desde la experiencia y esos fueron los dos ejes entonces Ulises lo que nos permite de alguna manera lo que a mí me permite como armador del discurso es en dos momentos muy concretos en uno preparar el texto es lo que abre en el texto hablando de la estructura y en el otro que es un momento increíble maravilloso una frase alucinante que ahora curiosamente está presidiendo mi siguiente investigación que tiene que ver con la distancia que es algo que dice que es decía también Ulises que el espacio existe fuera de la subjetividad que si dos sujetos comunican el espacio este es un elemento de la comunicación que impone sus propias líneas entonces ese texto esa pequeña reflexión alucinante inagotable es luego lo que provoca la segunda parte del libro pero no creo que esté o sea el uso de Ulises desde mi punto de vista es más el tipo de libro que hizo y cómo se relacionaba él con los libros desde el punto de vista te diría hasta ético y experiencial que más él como su obra desde mi punto de vista no sé qué piensan Ricardo o Alejandro Ricardo para mí el uso que le da a Ulises y todo lo que conozco de su obra a mí lo que más me disparó fue cuestionarme también cómo uno lee el libro y yo creo que de ahí también sale esta idea como de los espacios que tiene el libro y cómo el libro también va cambiando de ambiente una cosa que va sucediendo en las primeras 100 páginas es que el libro va foliado de una manera que va ilustrando de algún modo diseños que para mí han sido importantes y que la mayoría son de libros venezolanos eso va entintando de alguna manera el ambiente de lo que va diciendo Gonzalo como el audio o sea yo siento también que es como una película se va narrando Gonzalo pero a la vez yo voy dejando por detrás situaciones que a mí me han marcado también el diseño entonces yo lo voy mostrando también a través de los folios eso también marca la idea de que todos los aspectos del libro cualquier detalle del libro te comunica algo por eso es que cuando yo hablo de los automatismos que se producen en los libros les afecta les hace muy mal el crear automatismo es decir siempre colocar los folios en el mismo lugar siempre colocar las imágenes de tamaño siempre elegir los mismos formatos entonces el hacer visible o el hacer o sea usar la foliación también para constar una historia paralela mientras va sucediendo el libro eso también tiene que ver con cómo uno lee el libro y que Ulises tenía también como esa relación de como trastocar el objeto o trastocar la secuencia o cómo es tu postura frente al libro y una de las cosas específicas incluso tiene que ver con la frase que toca leer Gonzalo es ese momento del libro que aparecen estos números grandes que te dice que la página uno o sea la página uno no es la uno sino la dos o sea primero ves la página derecha que la izquierda entonces el orden del libro realmente cuál es ¿entiendes? o sea uno abre el libro y las páginas derechas las ves primero que la izquierda y por un orden de escritura latina es de izquierda a derecha pero realmente uno abre el libro y lo primero queda a la derecha entonces ya esa como el propio lo que llama como el propio gobierno o la propia regla del libro también está siendo cuestionada en este libro también por ahí son todos como ideas que uno va también como intentando representar y que va como haciendo guiños también entre lo gráfico entre lo fotográfico entre lo textual o sea son por eso es que me encanta lo que dice Alejandro que uno no puede despegar la idea de lo fotográfico lo textual y el diseño yo creo que aquí pasa mucho que está todo amalgamado en mi opinión es el texto el que genera un ritmo desde la portada hasta la contraportada donde las imágenes que yo aporto en este caso sería como una energía en mi opinión de algo que yo propongo como unas imágenes que son una representación de algo que es lo lleno algo que ocupa pero que en ellas hay una búsqueda de la comprensión del vacío su opuesto y Ricardo de una forma magistral para musicalizar todo lo que es el recorrido del libro entiende muy bien el vacío yo me he dado cuenta cuando nos presentó la primera propuesta de Maqueta que me parecía maravillosa esa gestión del vacío que él proponía a partir de imágenes y texto y de alguna manera pues es una pieza es un libro en formato libro pero que para mí es más una especie de partitura musical que cuando te lo vas leyendo también es la lectura es muy ligera no es un libro que tardas ni siquiera 20 minutos en leerlo y se produce una sensación que para mí está más cercana a lo que es escucharte un tema o un tema de musical largo eso más que sí, es un tema de estos largo como un tecno elegante a leer un libro y luego otra sensación que me dio muy interesante con esta conjunción de energías fue que me llevaba hacia el mundo más que hacia el mundo del cómic hacia la sensación que me genera el cómic que es a una vivencia que va más allá de lo visual o de lo que lees sino que es como hay una sensación emocional que me parece que la confluencia de estas tres energías aportan ¿qué lector se imagina como lector ideal de esto o lectores ideales o lectura ideal si es que existe tal categoría? esto va a ser un plano personal no teórico como quizás vos antes hablaste de tu viejo tu vieja aquí lo que molaría es que Alejandro pusiese el audio de su madre comentando el libro no lo sé no creo que tenga un lector ideal creo que lo bueno que tiene libros como estos con su extremada rareza es que vas a saber si es para ti o no antes incluso yo creo casi de abrirlos como decía Alejandro esto es un libro que elogias y ya te ha enganchado o te ha descartado o te ha discriminado pero tiene ese punto tan personal que funciona no en un plano racional no en un plano emocional sino que es o vibras o no vibra o te vibra o no te vibra y da igual lo que hayas leído da igual de donde vengas por ejemplo en este audio que nos mandó la madre de Alejandro describía las sensaciones de ergonomía del libro entonces si lo escribía con adjetivos entonces decía es un libro suave que pesa más de lo que parece que el pase de página es muy agradable entonces claro te quedas como diciendo wow nos acaban de hacer un análisis del libro como objeto a nivel sensorial la reseña de tu madre la publicamos en la página vale bueno y en el audio que mandé faltaba es que se cortó justo dijo y es un libro que mucha gente debería comprar para ayudar a los editores por este esfuerzo en este momento que estamos justo viviendo que tengan la valentía la parte más importante la que se cortó esa se cortó pues sobre todo porque en estos momentos lo que se está derrumbando todo pues que haya dos editoriales una en Madrid con representación suiza y otra en Buenos Aires que se dediquen o se decidan decidan a hacer esto me parece encomiable y pues bueno es una representación de que hay que tirar para adelante y hay que seguir lindo ping pong esto Martín te acaban de lanzar es decir tú nos preguntas sobre los lectores o sea tú eres el que uno de los publicadores de este libro ¿cómo se te ocurre sacar un libro como este a la calle? yo creo esa pregunta es buena esa es buena es buena es buena que Ale comenta esto que como que de repente hubo dos libros ¿no? sí antes no había y ahora claro yo cuando el primer contacto que tuve con el libro no sé creo que fue a mitad de año en abril ya no recuerdo el mes porque bueno la pandemia hizo cosas con el tiempo ¿no? pero recuerdo la primera vez que lo vi que me lo compartiste vos que creo que ni siquiera estaba terminado que me dio la sensación de que había un tesorito ahí y que yo no podía creer que nadie lo estuviera publicando casi que me parecía como un poco poco real tenía miedo de preguntar en voz alta a ver si aparecía otro y lo publicaba ¿lo viste? digo creo que te lo dije de hecho lo tengo escrito en el texto que escribí para el libro en representación del libro en la web esta idea de que para mí es un libro que merecía existir no me pregunte es una cosa medio mística la cuestión de que merece existir no sé si si hay libros que no merecen o que sí merecen pero este particularmente yo tuve esa sensación muy atravesada de que merecía su existencia y yo creo que tenía el libro de alguna manera una cosa muy contenida con mucha energía ahí adentro con mucha mucha energía conjunta porque apenas logramos destrabar eso taca taca y de repente hay dos publicaciones en dos continentes como que fue muy rápida una cosa detrás de la otra eso no dejó de sorprenderme aparte la la fluidez con la cual yo a Fred de cabeza de Chorlito la conocía tampoco tengo una relación muy cercana he compartido algunas cervezas con ella en algún momento pero como se generó mucha fluidez alrededor del libro como había mucha buena energía circulando alrededor de él y eso yo creo que es algo como editor que me resulta interesante destacar siento como que el libro fue como destapar una olla y saltó o un champagne vamos a decir un buen champagne linda carita le salió a los dos bebés las portadas a mí me parecen muy buenas las dos y magistrales y creo que no sé ¿qué te parece a ti Martín este hecho de coeditar con portadas diferentes un mismo proyecto? a mí me resulta o sea me interesa mucho o sea personalmente tengo como una relación muy muy de apertura con el contenido creo como en esta idea de que la la información circule de que los contenidos circulen entonces en ese sentido digo a ver yo tengo una editorial también en Buenos Aires coordino un festival de libros de fotografía soy soy ávido lector de fotolibros soy ávido lector de literatura digo me interesa que los libros se muevan entonces en ese sentido de que de que haya dos versiones del libro para mí es sinergia pura es calentura pura es como que se excitan entre sí como que yo creo que al que le guste el libro va a querer tener los dos porque son son como medio eso decía mi madre sí sí porque son a mí me cuesta definirlo últimamente cuando me preguntan es como es el mismo ensayo pero son libros distintos pero es el mismo una cosa medio borgiana pasando ahí que está buena para mí es que sería ideal poder hacer eso con todos los libros que te imprima uno en Argentina y uno en Madrid a ver qué pasa o sea qué relación existe como objeto de cada uno y qué energía carga cada uno porque cada libro carga una energía distinta desde donde nace sí aparte siguiendo como esa lógica de Carrion en relación con el espacio los libros están como habitándose desde distintos lugares incluso naciendo desde distintos lugares como tintas distintas por decirlo de alguna manera en este club es un libro que a mí personalmente esto como el lector no tanto como el lector a mí es un libro que me convoca mucho porque porque habla de libros habla de lo que se siente hacer y leer de lo que se siente pensar un libro de lo que se siente un libro de no sé como todas esas reflexiones que yo personalmente las no sé me convocan entonces en ese sentido que el mismo libro que es una máquina de pensar cómo sea también medio un laberinto que se publica en dos cabezas en dos lugares distintos y que eso no tenga mucha razón de ser como todas esas cosas me parece que le que le agregan capas de discurso que lo hacen lo van complejizando pero lo van acercando también eso me parece nada me parece fantástico me gusta aparte de de lo que has dicho de la idea de imprimir en dos lugares a mí el que haya tenido la oportunidad y ya eso me está me está asustando un poco como ese gusto que le estoy agarrando al hacer varios libros del mismo o hacer reediciones del mismo porque creo que es lo que me provoca hacer de ahora en adelante te permite también o reflexionar sobre algún error o reflexionar sobre las distintas representaciones que pueda haber de un mismo libro o sea el que haya dos dos portadas y que las dos de alguna manera vengan de una misma de un mismo contenido o sea la solución proviene de lo que está dentro igual ¿cierto? y luego afuera tiene una relación distinta según dónde está apareciendo a mí eso me parece genial o sea poder tener esa posibilidad de hacer eso sobre un libro ya para mí esa oportunidad hace que para mí este libro sea muy valioso ¿sabés lo que sería fantástico Ricky? ahora que te escucho de hecho vamos a lanzar el desafío al público oyente si liquidamos el stock del libro hacemos otro distinto pero igual o sea un libro que vaya mostrando constante ¿sabés qué? me hiciste recordar ahora estoy leyendo unos libros de Lem Stanislaw Lem que a Don le gusta mucho siempre me lo recomiendo mucho pero bueno me cayó en este momento en las manos en un momento adecuado y este es uno de los libros que son unos se llama La Biblioteca del siglo XXI son varios varios títulos donde son como prólogos de libros del futuro que no existen reseñas de como todas maquinarias alrededor de los libros y tiene una frase particular que para mí describe muy bien esto que decís vos de los libros posibles o de los libros que hay detrás y adelante y a los costados del libro que uno hace que dice todo libro es la tumba de otros miles de libros que no llegaron la idea del libro como lápida como tumba que representa la muerte de todos los otros me parece fantástico carga con la vida y la muerte de los otros viste es como es bellísimo y es real y es así todo lo que uno descarta y mata a la hora de tomar una decisión de hacer un libro es así así que no sé si quieren que abramos algunas preguntas al público no sé si quieren comentar algo más chicos yo de mi lado un poco estoy saldado con las preguntas que les hice tenían un par de preguntas más pero las fueron como medio encarando sí no sé si pueden si pueden preguntar ¿cuál es el futuro de los libros? tranquila pregunta ¿de cuál es el libro? ¿de cuál futuro? ¿cuál es el futuro de los seres humanos Olmo? Olmo ¿tienes un libro que lea al futuro? ¿y qué más? o sea a ver precisamente yo creo que si algo ha hecho por nosotros el COVID el COVID el 2020 es que dejemos de pensar tanto en el futuro y hacer proyecciones y que nos creemos un poquito en el presente que alarguemos el tiempo que también nos enseña el COVID y el encierro a alargar los tiempos a no desesperarnos con esos tiempos lentos y mira quedémonos en el presente sigamos tomando las cosas en serio no hagamos proyecciones porque nadie sabe nada y y eso es lo que yo te diría en relación con el futuro del libro yo yo citaré aquí a Jaime Narváez que una vez en una charla suya le oí decir que él su intención al diseñar libros era que resistieran a una mudanza y se me quedó muy grabado eso y yo diría que el futuro del libro o sea para mí sería que cada vez lo matérico lo sólido lo pesado cada vez cuesta más acumularlo y casi es como que me llevo esto para casa es casi como un reto pues que para el futuro pues que pues que resistan dos mudanzas como que pasen dos filtros que no se acaben nunca que te lo lleves o sea que formen parte de la familia que sea tu biblioteca toda tu librería que se hermane y que tú veas que entre ellos funcionan y ahí siempre hay un hueco para un libro importante resistan dos mudanzas y una separación ponele exacto está blindado un par de tormentas yo diría que más bien más que preguntarse sobre el tiempo yo yo disfrutaría más este tipo de situación o sea yo le soy muy sincero y todo lo que ha implicado este libro lo he disfrutado mucho y yo creo que eso en la vida ahorita a mí ya me carga o sea ya con eso estoy bien porque ya el hecho de uno trabajar en esto y producir en esto en contra de toda la situación real de lo cotidiano del trabajo lograr esto de una manera fluida y obteniendo un producto final con el que uno se siente bien ya para mí eso lo cumple todo y que entre todos hayamos logrado esto me parece increíble editores ahora que hay lectores involucrados ya comienza como a nacer como una nueva relación con el libro que generará otras cosas o sea ya ya para mí eso eso cumple con todo y no me pregunto ni siquiera qué coño vamos a hacer con el libro en el futuro yo creo no sé no sé no sé cuál es el futuro de los libros sí particularmente con este libro estoy convencido de que carga con futuro porque para mí es un libro que enseña pero que provoca y que dan ganas de seguir vinculándose con los libros o de yo creo que dan ganas de desafiar al objeto libro como dan ganas de esto de pensar cuál es el libro que viene y quizás ese sería el objetivo como motivar o hacer pensar que puedes hacer otras cosas a partir de ello no es más consumirlo sino también producirlo sí sí totalmente yo creo que si resiste dos mudanzas si produce tres libros nuevos y una pandemia resistió una pandemia yo yo este que dice Ricardo y Martín me gustaría aportar que para mí lo interesante del futuro del libro más allá de este libro o del libro que sea es la aportarle a ese libro una vivencia evidentemente cada libro tiene una vivencia pero para mí lo importante de este parto que hemos tenido entre los tres y las dos editoriales es que ha sido casi como un disco ha sido una cosa muy colaborativa donde hemos entrado en una onda y donde más allá de la distancia que con Ricardo no nos hemos visto en persona pues se ha generado como un trabajo casi de estudio como cuando está una banda y de ahí surge la energía con la que ese libro echa a andar y creo que eso es lo que lo que lo que falta hoy en día en muchas de las cosas que simplemente el producto nos arrastra hacia lo que queremos hacer y yo pues no sé volver más al estudio a hacer música en vez de simplemente en tu casa con el ordenador creo que es necesario en todos los lenguajes o incluso estar haciendo el disco para que te ganes el Grammy es bueno lo que sea sí el Grammy o lo que sea entonces ya aquí aprovechar lo contrario claro es que se me está ocurriendo algún documental que he visto cuando hizo la leyenda del tiempo y que se reunía ahí un mes en un estudio 15 músicos y surgía la vivencia entonces aquí ya invitaría a Martín a cuando venda todas las unidades del libro a que nos reúna todos y nos juntamos por un mes en algún sitio y hacemos otro disco que para mí eso me encantaría por ejemplo estoy diciendo de broma pero sí sería increíble reunirnos varios y gestar esto con las imágenes con el diseño y con el texto en directo sería maravilloso sería una cosa totalmente diferente a lo previsible y surgirían pues surgirían libros o proyectos que no tendrían nada que ver con la parte tan racional de hecho Alejandro ya nos han tirado esa la paz es que nos han tirado es un espacio que es interesante porque su discurso ocurre aquí en un formato libro pero realmente lo que estamos diciendo dentro del mundo de la relación entre imagen y palabra es aplicable al formato expositivo y es aplicable a las webs nada de lo que decimos salvo lo que tiene que ver con el objeto libro en relación con imagen y palabra no es aplicable entonces una de las evoluciones a mí que me gustaría es juntarme los tres dentro de un espacio expositivo para entender cómo ese curso y ese discurso tomaría al asalto esas paredes y sería algo que ojalá acabe tomando realidad igual ahí Gond yo creo que el libro como objeto arquetípico el libro como forma está tan impreso en el ADN de la cultura que comunicamos y que tenemos y que somos que no hace falta la presencia del objeto para poder proyectarlo para poder citarlo directamente el libro es tan claro es como que yo no tengo que mostrarte un árbol en frente tuyo para especificar un árbol por supuesto que las experiencias son distintas pero creo que la figura del libro como objeto ontológicamente está como adentro pero sería en lugar de hablar porque al final lo que hacemos es ocupar con un discurso teórico y con una serie de dimensiones una dimensión gráfica una dimensión fotográfica ocupamos un espacio llamado libro pero en la esencia en la esencia está lenguajes lenguajes que hibridan y cómo y cómo funcionan es la hibridación entonces si de repente podemos llevar esa hibridación a una página web si de repente podemos cuestionarnos a nosotros mismos cómo funcionaría en un espacio expositivo y cómo serían los tiros esos tiros de los que hablamos cómo sería ese espacio de intimidad si es que pudiésemos lograr por ejemplo una cuestión de intimidad en una exposición yo creo que eso nos pondría y digo sexualmente y sexualmente nos pondría en un nivel de excitación que provocaría precisamente nuevas rutas de pensamiento y nuevas alquimias tanto en el caso de Alejandro como de Ricardo como mío no hablo tanto del dispositivo como del núcleo de la variación entre lenguajes y cómo estos se comportan entre sí hay una última pregunta que hace Tony Jerez y si quieren con eso vamos cerrando que dice dijeron que al principio el libro estaba basado o empezó por el fotolibro venezolano si fuera al revés el editor español quien escribe los textos y quien hace la foto fueran venezolanos el libro sería diferente ¿se entendió la pregunta? Sí no como si para Ricardo yo creo en todo caso que fue el que provocó todo pero que es que no veo qué cambio haría o sea en el sentido geográfico en el sentido espacial en qué en qué sentido cambiaría porque ahora yo siento que bueno eso no nos afectó en lo absoluto y yo creo que lo que dijo Alejandro tiene mucho sentido en el que a pesar de que ni nos hemos visto personalmente yo creo que ha sido hasta más fluido de cuando uno tiene una persona al lado y eso yo creo que ahorita este año sobre todo nos marcó más que nunca en que puede llevarse a cabo un proyecto así perfectamente la distancia que sea yo si es lo que estoy entendiendo la pregunta yo creo que no haría ningún ningún cambio o sea no haría ningún ninguna diferencia porque o sea ahí en tal caso si uno dice bueno todos los autores son venezolanos son españoles creo que jamás había pensado en eso no y luego la afinidad un poco cada uno viniendo desde el mundo que viene entre los tres es o sea que Ricardo y Alejandro hayan tenido una afinidad natural desde el minuto cero sin conocerse ni haberse visto ¿no? precisamente habla también del libro si yo la tengo con Ricardo y si yo la tengo con Alejandro y esa afinidad viene precisamente de nuestro día a día parecía un resultado posible que eso ocurrió sí efectivamente no solo ha ocurrido sino que los dos han tenido su propia relación y han desarrollado la parte gráfica que no era mi cosa sí porque pudo haber pasado que 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 en verdad o sea si lo piensas al revés pudo haber pasado que sea aquí sea en cualquier parte del mundo no nos hubiésemos llevado para nada bien no hubiésemos encadenado todo hasta con las editoriales yo creo que no tiene que ver con la geografía creo que tiene que ver con un pensamiento en el que todos estamos yendo como a un lugar por lo menos en el aspecto de los libros y yo creo que todos nos sintonizamos y lleguemos ahí yo para mí más que la nacionalidad es una cuestión de sentido del humor que tiene que ver con la manera de comprender el lenguaje y la manera de comunicarse entonces si los editores autores o coautores fueran de una nacional diferente pero confluyeran en un lenguaje común que aplicado al libro a la imagen al diseño y al texto pero que es exportable a la comunicación pues sería diferente o sería lo mismo pero estaría reunido en pues o sea daría algo diferente pero similar yo estoy seguro que sería más aburrido porque esta esta combinación de gente en el grupo acá de whatsapp no sabe y ahora cuando termine el libro me va a poner a llorar porque no sé si cerrar el grupo o o hacer otro libro o inventar otro libro o un libro de todo lo que hice en el grupo no sé esa es la mejor constatación el grupo de whatsapp que tenemos es absolutamente demente en ese sentido ¿quién coño hace perdón? ¿quién narices hace un libro y se abre un chat de estos infumable de 40 o 50 mensajes cada vez que lo abres? bueno eso lo hace todo el mundo Gonzalo no es una cosa lo hacen las familias en navidades pero no, no, no eso lo hace cualquiera que tome cualquier cualquier decisión estupe habrá muchas de no sé yo no pertenezco a ningún grupo de chats salvo al vuestro o sea que no sé qué decir porque eres un amante del libro purista Gonzalo bueno vamos vamos a ir cerrando acá bueno de vuelta agradecidos todos con fiebre con la gente de la organización de Artfoto Barcelona esperamos hayan disfrutado la charla la conversación y obviamente a quienes estén interesados tanto por la parte de América como por Europa o por todo el mundo o se meten en la página de CED CEDEditorial.com o en nuestras redes o mismo Cabeza de Chorlito y desde ahí se aventuran en tener este libro en la mano y permitirnos hacer los que sigan así que nada de mi parte saludos a todos chicos un placer encontrarnos gracias muchas gracias gracias miren corto así nomás gracias